La Ministra Carolina Stanley, un día importante de noticias, participó de los anuncios. Ministra, ¿por qué...? Buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué va a funcionar esto y otras cosas hizo el gobierno o no funcionó? Bueno, para empezar, anunciamos medidas distintas a las que veníamos anunciando y más medidas. Yo hoy planteé, incluso lo planteó también el Ministro Duhovne, en la Argentina claramente necesitamos cambios estructurales en la economía, son cambios que llevan más tiempo y se están tomando las medidas también que se requieren de fondo para poder llevar a esos cambios estructurales. Mientras tanto, una de las situaciones que más nos ha costado controlar, si se quiere, tiene que ver con la inflación. Ayer se conoció el índice de inflación y por eso hace unos meses que venimos trabajando en medidas que tienen que ver con aliviar la vida de muchísimos argentinos que frente a la situación de inflación no solo viven angustias sino que les cuesta llegar a fin de mes, que están pasando una situación de incertidumbre en muchos casos y que claramente son personas que vienen poniendo el hombro una y otra vez a lo largo de estos tres años en los que venimos trabajando. Por eso el anuncio de hoy tiene que ver con medidas concretas que hacen a la vida de todos los días. Por eso las medidas que se anunciaron hoy tienen que ver con precios concretos de alimentos concretos que van a poder encontrar en las góndolas de los supermercados, con la capacidad de sacar créditos ANSES con un monto mayor, con mejores beneficios, con una tasa baja. Son cuestiones concretas que hacen a la vida de todos los días de los argentinos. Ministra, el gobierno quiere que la gente vuelva a confiar en las medidas que toma el gobierno y además la gente quiere que esto dé una salida, una solución rápida. ¿Se pueden dar de la mano las dos cosas? ¿Que esto lleve un alivio rápido y que además genere confianza en la gente y que vuelva a creer? Bueno, lo prioritario tiene que ver más con llevarle un alivio a la gente. Como te decía recién, nosotros somos un gobierno que escucha, que está permanentemente en la calle. Yo en persona todos los días recorro distintos lugares y claramente esta sensación, esta situación de angustia, de agobio que estaban viviendo muchísimas familias es algo que vivimos, que escuchamos todos los días y por lo que decidimos actuar y actuar tomando medidas concretas. Claramente también en la medida en que cada una de estas familias empiece a sentir el alivio, empiece a sentir alivio a esa angustia o a esa sensación, entonces va a poder recuperar la confianza no solo en nosotros, sino en la posibilidad concreta de saber que su sueldo llega a fin de mes, que va a poder comprar los mismos productos que compraba el mes anterior, que la factura de gas o de luz le va a llegar con el mismo importe en función de haber usado el mismo consumo. Digo, cuestiones que tienen que ver con lo estructural de todos los días, cuestiones que tienen que ver con lo que hoy están sintiendo muchos argentinos. Carolina, hay una lista de precios congelados, no 60 productos, lo de más consumo, lo de consumo popular, los llamados de almacén. ¿Cómo se va a controlar eso? Porque varias veces este y otro gobierno anuncian una lista, está bárbara, ahora después en los supermercados a las dos semanas, a las tres semanas o faltan o no se cumplen los precios congelados. Bueno, hoy en concreto el Ministro Sica hablaba no solo de un área de producción que se ocupa de monitorear justamente que exista esto, sino que además entre todas las medidas se anunció el decreto de lealtad comercial. Este decreto nos va a permitir no solo controlar mejor, sino también poder sancionar aquellos incumplimientos, porque no solo tiene que ver con poder monitorear que esto se esté cumpliendo, incluso hacer partícipe a la gente y que la gente sepa cuáles son los productos, cuál es la marca, cuál es el precio que se tiene que respetar y donde vea que no se respeta que tenga un canal de denuncia, pero además poder aplicar sanciones. O sea, va a haber sanciones. Va a haber sanciones concretas a quienes no lo cumplan, porque de eso se trata, digamos, esta iniciativa de no solo acordar 60 productos, 60 productos esenciales que tiene que ver con aceites, harinas, arroz, fideos, hierba, digo, cuestiones de consumo de todos los días, sino que además se va a disponer la lista de precios, de cuáles son los precios que esos productos tienen que mantener a lo largo de todos estos meses, en qué locales o en qué supermercados tienen que estar estos productos, y que además tienen que estar visibles, porque digo, me parece que tiene que ver con todo, que la persona pueda llegar al supermercado y que tenga bien visualizado cuál es el precio y cuál es el producto. Sí, porque vio que Elisa Carrió hizo una búsqueda de los precios cuidados anteriores y no se encontraba, ella misma lo buscaba por abajo de las góndolas, o sea, eso pasa también, que se anuncian productos y después desaparecen, o sea, agota ese stock y no lo reponen. Por eso esto es un trabajo de todos los días y por eso cuando en septiembre anunciamos precios cuidados y anunciamos 540 productos, en 540 productos el control tal vez se hace más difícil. Entonces nos dimos cuenta que por ahí, por querer abarcar más productos en esta canasta de precios cuidados, no estábamos pudiendo controlar bien lo que son productos de primera necesidad que generan la necesidad de todos los días de las familias argentinas. Por eso hoy no solo es el instrumento de cuidar el precio, de precio cuidado, sino también la posibilidad de sancionar y además articular desde el Ministerio de Producción, ahora trabajo también con sus inspectores que forma parte de todo un mismo ministerio y como te decía recién con la gente, poder hacer el control efectivo y exhaustivo de que esto se cumpla. Ministra, lo que nos ha llegado de la gente, de los consumidores, no solamente de nosotros, de otros medios también, es la preocupación sobre la base que se va a tomar para establecer ese congelamiento de precios, porque vio lo que pasa en este país cuando se anuncia, como decía Marcelo, un congelamiento, todos los productos aumentan y resulta que se hicieron un colchón y resulta que la base del congelamiento realmente implica un aumento muy grande. Bueno, absolutamente. Por eso hoy yo hablaba de que esto se trata de medidas para todos aquellos argentinos que no especulan, que no especularon, que vienen poniendo el hombro, que son todas las familias argentinas que consumen todos los meses y que ven afectado su posibilidad de consumo por esto que vos describís que pasa, porque efectivamente ha pasado y por eso también tenemos que tomar estas medidas. Por eso ya hace algunas semanas que el Ministro Zika viene trabajando con las empresas y los supermercados para que esto no pase. Venimos verificando los precios de las últimas semanas también para poder fijar este precio de base y que justamente esto que lanzamos sea algo que les sirva a los argentinos y que no tenga que ver con hacerse un colchón y que sean de vuelta a los empresarios los que salen ganando. Carolina, ¿es un plan electoral? No se trata de un plan electoral. Creo que en esta situación en la que estamos y acá vamos a coincidir todos, donde lo que podemos sentir o recibir, como decías vos recién, de lo que viven las familias, esta situación de no queremos que sigan abusando de los precios, no queremos que... No saber qué vamos a poder comprar a fin de mes. Me parece que hoy la prioridad tiene que ver con la Argentina. Hoy nadie está pensando en elecciones, por lo menos en el gobierno. No sé en la oposición qué especulación pueden hacer al respecto. Pero desde el gobierno yo tengo la tranquilidad y la garantía de saber que trabajo todos los días por mejorar la vida de los argentinos y que nada tiene que ver con las elecciones de este año. Evita, usted se ha convertido en la cara del gobierno para hacer los anuncios, porque junto con SICA también, pero digamos usted especialmente, porque salió la última vez anterior con el tema de la inflación y... Porque es la más linda para el gabinete. Hoy también cuando se espera siempre la palabra del presidente, ¿no? La otra vez no estuvo, esta vez sorprendió con una manera de comunicar distinta. ¿Usted se siente que es la nueva vocera del gobierno? A ver, yo creo que somos un equipo y que estamos todos para trabajar y también para poder contarle a los argentinos lo que estamos haciendo. El último anuncio que hice fue sobre el índice de pobreza, por eso... De pobreza, exactamente. Por eso claramente hablé yo por el ministerio que tengo a cargo. Y hoy me parece que justamente las medidas son amplias y tienen que ver con medidas económicas. Por eso estaba el ministro Dujovne, que además fue quien empezó a hablar para explicar la situación económica general. El ministro SICA y yo, porque entre todas las medidas que anunciamos, mucho tenía que ver con ANSES, créditos ANSES, beneficios en ANSES. Y también tratar de llevarle a muchos argentinos que no saben que estas medidas, cuando hablamos de ANSES, hablamos también de muchísimos trabajadores formales en relación de dependencia que cobran asignaciones familiares, porque ellos también entonces tienen los beneficios o pueden contar con los créditos que se anuncian desde ANSES. Y desde este lugar, digamos, y este trabajo que hacemos en equipo permanente, es que muchas veces estoy anunciando o contando las medidas, como en muchos otros casos lo hacen otros ministros. Y me parece que el presidente hoy también anunció, y anunció de un modo en el que trabajamos como gobierno. Bueno, pero eso que por ahí sorprendió hoy es lo que nosotros venimos haciendo hace tres años, tres años y cuatro meses que venimos trabajando, que es escuchando a la gente. Hoy volvió a lo de una persona que había conocido el año pasado, en el 2018, una señora Adriana, y fue espontáneo, digo, esas cosas no son pautadas, fue ella la que empezó a hablarle justamente de todo lo que pasaba, él iba a ser un mano a mano, como siempre, y él empezó a contarle un poco lo que iba a ser después el anuncio de las medidas, y así se dio. Y me parece que no solo es una manera natural, sino es una manera también de contarle a la gente que los estamos escuchando, de que estamos al lado de ellos, de que sentimos lo que están sintiendo. Ministra, gracias, gracias por estar aquí esta noche. Gracias a ustedes. Y esta noche en A Dos Voces vamos a hablar de la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación. Si alcanza o no alcanza este plan de gobierno, mirá esos changuitos llenos. Bueno, vamos a compararlos. ¿Cuánto podías cargar en un changuito en 2016 y cuánto podés cargar ahora? ¿Qué pasó con la inflación? ¿Qué pasó con el poder adquisitivo de los argentinos? Marzo del 2016 y ahora, con la misma cantidad de plata, 3.000 pesos. Así es. En un ratito nos vamos a agarrar un dolor de cabeza, me parece. Marcelo, cuando empezaba la entrevista con la ministra de Carolina Stanley, vos preguntabas, ¿por qué ahora sí puede funcionar si antes no funcionó? Yo creo que es la pregunta que nos hacemos todos. Claro, lo que hacen todos. Un poco y un punteo de 4 o 5 puntos que se hace todo el mundo. Uno, el primero de ellos es si esto va a aliviar la crisis. Claro, la palabra alivio, que hoy se usó tanto, Marcelo, lo que usó el presidente, la usa la gente. Cuando vas a la calle, la gente quiere alivio. Sentir alivio en su bolsillo, sentir alivio en su familia, que la plata le alcanza, que los precios no se escapan. A ver, después lo vamos a debatir. Hay gente muy importante esta noche en Estudio Dos Voces. Pero el alivio de la crisis, o sea, va a depender de cómo funcione. Más o menos funciona bien. Se congelan, por lo menos estos productos. El tema es, yo creo que la clave está acá, cómo se van a controlar los precios. Pregunta que nos hemos hecho a lo largo de todos los gobiernos, del retorno a la democracia hasta ahora. Y todos los planes de congelamiento, cuál va a ser el esquema. El gobierno, viste, que no siente el tema de controlar los precios. De hecho, yo te digo de la Secretaría de Comercio, o sea, pasamos de un esquema tipo fascista de Moreno a un esquema de nada. Ahora, Marcelo, el que no sean demasiados productos, porque estamos hablando 60, casi 70 productos, ¿ayuda? Y ayuda, porque los precios cuidados eran como 500 productos. Viste que al poco tiempo de andar, básicamente no estaban. Había un stock, se consumía, desaparecían, ¿no? Y por eso, viste, Elisa Carrió hizo toda esta historia de los tweets, que andaba buscando los precios. Ojo, porque hoy decían que algunos productos que no están congelados son de mejor calidad y a veces están más baratos que los congelados. Los otros, sí, eso también, ¿no? Hay que ver, bueno, cómo funciona. De hecho, entra en vigencia el lunes. Exacto. La otra pregunta, está en apurado. Si volvemos atrás, chicos. Ahí está, si esto va a bajar la inflación, porque es lo que quieren todos, lo que quiere el común de la gente, porque no podés vivir con la inflación. Es la apuesta del gobierno. Y la apuesta del gobierno. O sea, a ver, la apuesta del gobierno, ¿qué pasó? Además, venimos con enero 2,9, febrero 3,8, marzo 4,7, y ¿cómo seguía la cosa? Decime, ¿igual abril va a tener un efecto arrastre todavía? No, abril, mirá, sí, sí, porque aumentó el gas, sí, porque aumentaron un montón de precios hasta ahora, sí, porque cuando salió el trascendido de congelamiento, aumentaron varios productos. En el gobierno dicen que va a ser menos que el 4,7. Algunos hablan, proyectan 3,8, 4%. Pero le apuestan entonces a mayo. Sería como un oxígeno, ¿viste? Una bocanada de oxígeno. Ahora, yo creo que la apuesta, esto es, al tema de la inflación inercial, a la indexación, que lamentablemente se instaló nuevamente en la economía. Es lógico en un proceso de actualización de precios constantes, que aquel que puede aumenta por las dudas, y hay un clima, ¿viste?, de indexación, el de los alquileres, bueno, está el tema de los créditos UBA también. Entonces, el que puede le agrega un poquito más a la inflación. Los que no pueden nunca son los asalariados. No, no, exactamente, porque vos decís, bueno, en cuanto se anunció el tema del congelamiento, ya un montón de productos o algunas empresas empezaban a subir, ¿no? De esto lo vamos a hablar con Daniel Funes de Rioja, que es de la Unión Industrial Argentina, también. Sí, los empresarios son entre los malos, hay varios malos en esta película. Sí, los empresarios son algunos malos de esta película. Y sí, viste que ahora, además el gobierno anunció una ley más dura para poner penalidad, no sé qué dirá Funes de Rioja, ¿no?, de esto. Restablecer la confianza. A ver, acá también hay un tema, y esto se va a restablecer si el programa más o menos funciona. O sea, sí. A mí, digamos, de todas las medidas que se anunciaron, ¿viste que hoy hay? Para mí la más importante es la que anunciaron ayer, que es el tema del dólar, como un intento de anclar al dólar para tratar de que no... Esto se hizo muchas veces también en la Argentina. Ahora, el gobierno tiene dólares para, digamos, tiene dólar de cosecha, tiene dólar del fondo. La pregunta es el tema de la confianza, ¿no?, la confianza externa. Es la cantidad de dólares que tiene para operar versus los que desconfían, no solo de este tramo del gobierno, sino que viene después. O sea, hay mucha incertidumbre y hay muchos que dicen, mirá, mejor me voy a Argentina y espero a ver qué pasa. Entonces, ahí va a haber una puja para restablecer la confianza. Pero la confianza, si el programa más o menos funciona... Y restablecer, Marcelo, la confianza del votante de Macri, del votante de Cambiemos, que le dio la presidencia y después la legislativa. Esa confianza es la que se ha perdido. Lo que pasa es que, ¿viste?, como que está estudiado. Más inflación, menos votos. Más recesión, menos votos. Y es un poco la situación que se está viviendo ahora. Así que un poco también la apuesta... Muchos dicen que es un programa electoral. Bueno, ahí está, vos que sos economista. ¿Qué va a pasar el día 181? Empecemos a que funcione. Y el día 181 es como que se liberan un poco todas las presiones que hay. Porque el día 181, claro que ahí ya va a estar definido un nuevo gobierno, hay una nueva expectativa. Sea quien sea. Y, bueno, va a tener que bailar con esta. O sea, ¿qué va a hacer con la tarifa? ¿Qué va a hacer con el dólar si logró controlarlo? ¿Y qué va a hacer con los precios que fueron congelados? ¿Pero falta tanto? Falta tanto que va a correr mucho, ¿no? Va a correr mucho, ¿no? Bueno, pero tenemos hoy muchos invitados para hablar precisamente de estas cuestiones, Marcelo. Sí, sí. Le queremos preguntar a Kachanosky. ¿Cómo lo vio Kachanosky estos anuncios? Bueno, son dos partes, ¿no? La de hacer, que creo que son las más relevantes, y la de hoy que, bueno, los controles de precios. Hay un libro que se llama 4.000 años de controles de precios y salarios. ¿Cómo no combatir la inflación? Viene desde la época de Hammurabi, para acá, antiguo Egipto, el dioclesiano, 300 después de Cristo, también puso pena de muerte, porque no controlaba los precios. No funcionó. De manera que no sé por qué hoy va a funcionar esto. Ahí hubo una cosa que me llamó la atención, porque hablaron de sanciones, y al mismo tiempo, el ministro dijo que era un acuerdo de caballeros. Entonces, no me queda muy claro, si es control o acuerdo de caballeros, ¿no? Parece que es un acuerdo con un palo, por la duda, ¿no? Sí, es un acuerdo, o hace lo que acordamos o está reino. De hecho, bueno, se cambió la ley de defensa del consumidor, de lealtad comercial, por decreto, así que las penas son mayores. Está bien, pero digamos, es medio contradictorio decir, es un pacto de caballeros, y si no cumpliste, sanciono. Dicho esto, el tema de los controles, yo creo que ahí apuntan básicamente a tratar de bajar un poco el índice de precios al consumidor. El de las tarifas de los servicios públicos, que no es un tema menor, los plancha hasta fin de año, si mal no recuerdo. Alimentos tiene un peso dentro de la canasta familiar del 23%, y más o menos transporte y el servicio público deben ser otros 20 puntos más, así que más o menos un 45, 50% lo van a tener ahí controlado durante un tiempo. Y después viene el tema del dólar, que yo creo que no es una cuestión menor, porque lo dejan planchado, y entonces tratan de frenar las expectativas en base a la suba del tipo de cambio, porque acá hay un punto sí a resaltar. Los argentinos no tenemos moneda. Los argentinos usamos el dólar, nos guste o no, es esa nuestra moneda. No es un problema de patriotismo o no patriotismo, no tenemos moneda. Entonces, ellos lo que están tratando de hacer es controlar el tipo de cambio, para que uno aumente las expectativas, no me remarquen lo que sea, hago el acuerdo de precios, cogerlo en las tarifas, y trato de llegar como puedo a las elecciones, pagando un costo de recesión, pero teniendo una tasa de inflación más baja que el 4, y sí que me salte el mercado de cambios. Fernando Iglesias, ¿cómo se recupera la confianza desde el punto de vista del gobierno ante la gente, sobre todo el votante de Cambiemos, que dice, mirá todo lo que me pasó en estos últimos años? Mirá, yo creo que el gobierno está haciendo una cosa, de que es combinar el largo plazo y un programa de reforma estructural que la economía argentina viene necesitando desde hace décadas, de enfrentar los problemas que hemos escondido siempre bajo la alfombra y que después vuelven y nos estallan, como nos pasó en cierta forma también el año pasado. Ese programa de reforma estructural que ataca el gran mal de la economía argentina, que no es ni de este gobierno ni de la anterior, sino que es de décadas, que es la inflación, básicamente tiene un programa muy concreto que es de bajar la emisión, que es el factor fundamental, bajar rápidamente el déficit, estamos yendo a un déficit primario cero, y bajar y anular lo que se hizo hasta ahora, que fue financiar al Tesoro con el dinero del Banco Central. Esos son tres elementos fundamentales reclamados por... es decir, que se aplican en todos los países que han logrado bajar la inflación. ¿Qué es lo que pasa? En la Argentina, normalmente los procesos de baja de la inflación, de una inflación tan alta como la Argentina, son procesos largos, no se solucionan ni en un año ni en dos, son procesos que llevan a veces una década, a veces un poco menos, pero son procesos largos. En la Argentina, a pesar de que se aplican a rajatables esas medidas, la inercia inflacionaria todavía es muy alta, y es muy alta por toda una serie de factores que no explican por sí solo la inflación, pero que hacen que la inercia sea mucho mayor que en otros países. Probablemente las mismas medidas en otros países ya hubieran bajado la inflación. Acá tenemos una cuestión cultural, acá tenemos el factor que menciona Kachanovsky, que es que no tenemos una moneda, tenemos una economía bimonetaria, se mueve el dólar, se mueve el dólar, se remarca, hay toda una serie de componentes políticos, culturales, y de falta de décadas de no tener una verdadera moneda que repercuten. Por lo tanto, la inflación ha bajado mucho menos de lo que se esperaba, el gobierno reconoce un fracaso en este sentido, y reconoce también que necesitamos un periodo de transición de tomar medidas en contra de la inflación que ataquen a todos estos factores, porque los factores estructurales los estamos atendiendo. Estamos atendiendo al déficit, estamos atendiendo a la emisión, estamos atendiendo a que el central no financie fiestas para el tesoro. Ahora necesitamos tratar de que baje rápidamente, porque esto tiene un impacto muy fuerte en la población, nos preocupa mucho el índice de 4,7%, y las medidas que se han tomado están puestas en ese sentido. Después será la realidad, como sucede siempre, a mostrar si son acertadas, pero me parece que es muy claro que son medidas provisorias, no es un nuevo plan de gobierno, no es que hemos abandonado la importancia de las medidas estructurales, lo que sí, somos... ¿Es un atajo? ¿Es un atajo? Un atajo sería tomar esto como un plan definitivo, como muchos nos proponen. Básicamente la oposición, en sus diferentes variantes, kirchnerista, peronista, lo que proponen es ir a esto como plan permanente. Esto es claramente... Mirá, cuando vos sos médico, por un lado atacás el mal importante, pero por otro lado le das unas aspirinas al paciente, un antipirético, y algunas medidas que son para calmar los síntomas. En la Argentina esto está doblemente justificado, por lo que te decía, porque la inercia, desde el momento que vos aplicás las medidas en contra de la inflación, a que estas producen un efecto real en la economía, hay un periodo de inercia que en la Argentina es mucho más largo por la historia muy larga que tiene la Argentina y la estructura económica bimonetaria que es una originalidad de este país. A ver, vamos a ver a Fernanda Vallejo, no sé cómo lo estás viendo vos. Desde la otra vereda, desde el kirchnerismo. A ver, yo lo que creo es que este es un gobierno, Marcelo, que está de salida, es un gobierno que se va en diciembre y la verdad es que nos deja un saldo tremendo. Los argentinos tenemos 200% casi de inflación acumulada, 200 casi 60% la inflación en medicamentos, 1.041% las tarifas y los combustibles en promedio, bueno, conjugado con una política de ingresos tremenda donde persistentemente el gobierno ha trabajado para recortar los salarios y los ingresos de los argentinos. Ustedes lo decían en la introducción, dijeron vamos a hablar de qué pasó con el poder de compra. Bueno, los argentinos han perdido enormemente frente a la inflación. Los más pobres han perdido por más de 100 puntos contra la inflación sus ingresos. El salario mínimo creció apenas 113%, casi 100 puntos menos. La jubilación mínima, 142%. Y esto, bueno, viene de la mano con 9 puntos más de pobreza, con una Argentina que se ha vuelto otra vez más desigual, con más desocupación. Todos los días tenemos despidos en la Argentina, en este mismo grupo de medios. ¿Y estas medidas cómo la ves? La solidaridad con los trabajadores. ¿Estas medidas de hoy, cómo evaluás? No, yo creo que este es un gobierno que, a ver, llegó, la verdad que con muchísimas mentiras, mintiéndole a muchos argentinos que confiaron y que hoy están defraudados porque les decían que se podía vivir mejor y estamos en este presente. Y se va con más mentiras porque la verdad es que los anuncios de hoy son parte de la cosmética electoral, casi un manotazo de ahogado, me parece, de Mauricio Macri y el equipo de Cambiemos. Para empezar, porque no puede haber estabilidad de precios, que es lo que supuestamente se busca, si no hay estabilidad de costos. Y en todo acuerdo, de cualquier naturaleza, tiene que haber un compromiso de todas las partes que integran ese acuerdo. El gobierno es un actor fundamental en un acuerdo de precios. Que si va a ser exitoso, requiere que el gobierno cumpla su parte del compromiso. Entonces, sin estabilidad tarifaria, porque hay muchos aumentos ya acordados que se van a producir en los próximos meses hasta junio. Sin estabilidad en los combustibles, en el precio de los combustibles, que es un precio muy importante que hace a los costos logísticos. Sin estabilidad cambiaria, porque más allá de las medidas de ayer, hay un margen todavía de crecimiento del dólar, que hay que ver si lo pueden controlar con 150 millones diarios en un mercado que suele operar 800 millones. Y la verdad que genera muchísimas reservas la posibilidad de que esto funcione. Me parece que lo tienen que decidir los ciudadanos, no lo decido yo ni la diputada. Me parece que lo tienen que decidir los ciudadanos. Y me parece que cuando se hace la cuenta de lo que deja, es buena hacer la cuenta, porque me parece que hubo gente, yo creo que nosotros le tenemos que dar una explicación a los ciudadanos, pero no a los que dejaron todos los problemas. Porque este gobierno puede haber sido ineficiente en solucionar algunos de los problemas, pero no creo ninguno. La inflación nos venía, la pobreza nos venía. Nos hablan de un panorama terrible en términos de pobreza. La verdad que es la cifra de 32%, es la misma, tuvieron 32,4% en el 2014. Y lo tuvieron después de 12 años de tener mayoría parlamentaria, la soja 480, las tasas por el piso, mientras nos comíamos todos los stocks, porque nos quedamos sin infraestructura, perdimos 12 millones de cabezas de ganado, perdimos el autoabastecimiento energético. Todo eso se está reconstruyendo. Y lo que va a dejar el gobierno, yo creo que cuando uno analiza la economía, hace bien enmarcar las dificultades y nosotros lo hacemos todo el tiempo. Está claro que el día a día de hoy de la economía es malo. Ahora, este gobierno está corrigiendo los cinco grandes déficits que nos dejaron y que han sido los que han condenado a la Argentina a la decadencia. Nos dejaron un déficit fiscal enorme, ocho puntos consolidados, estamos llegando a cero de primario y probablemente en dos años más, si tenemos la oportunidad, vamos a bajar al cero total. Déficit comercial, nos lo dejaron en déficit comercial, 16.600 millones de dólares. En este momento ya estamos casi en el equilibrio y tenemos superávit, por ejemplo, con Brasil. Nos dejaron un déficit infraestructural monstruoso. El país echó pelota, las rutas echas pelotas, sin ningún tipo de inversiones en nada. Nunca ha habido un esfuerzo tan grande de reconstruir los trenes, los ferrocarriles, los datos, en ese sentido, son abrumadores. Nos dejaron un déficit institucional monstruoso. Un Estado que se había transformado en una mafia con un nivel de corrupción nunca visto. Y nos dejaron, además, completamente aislados del mundo. Y la Argentina, bien o mal, vuelve a ser un país en el mundo con relaciones normales y no con Estados como Irán o como Venezuela. Entonces, me parece que este gobierno, en el largo plazo, así como admitimos las dificultades que enfrentamos hoy, en el largo plazo, para el próximo gobierno, seamos nosotros o sean otros, eso lo va a decidir la gente, no nosotros, queda un panorama mucho más razonable en la solución de los déficits estructurales. Daniel Menéndez, para el sector del que usted forma parte, es decir, las organizaciones sociales, ¿el congelamiento de tarifas y el congelamiento de algunos productos sirve o usted esperaba otras medidas adicionales? Es difícil hablar después de esta cantidad de excusas, ¿no? Yo mismo me imagino la gente mirando el televisor, agarrándose la cabeza, insultando a la tele, porque la verdad que la realidad es tan abrumadora, es tan abrumadora el resultado, es tan evidente que acá hay un fracaso, que realmente cuesta. Yo hoy vine a la mañana a los comedores comunitarios están abarrotados de chicos, o sea, la gente ha perdido el trabajo y ha vuelto a tener que alimentarse en las parroquias, en los comedores comunitarios, las pymes están cerrando a diario, y eso uno lo ve porque ese trabajador vuelve a tener que concurrir a los comedores, a las iglesias, esa es la realidad de hoy. Entonces, es evidente que estos tres años han sido muy malos, y acá no hay nada de mediano plazo, de largo plazo, esto es un fracaso concreto, contundente, que se ve con solo caminar por la 9 de julio la cantidad de gente que está durmiendo en las calles, la cantidad de gente que vive en situaciones realmente difíciles, y la verdad que el problema de este gobierno es que fracasó y que no se hace cargo. Entonces, el problema es que ya la gente no le cree. ¿Qué medidas tendría que tomar entonces? Usted dice que estas no sirven. Pero, ¿cómo van a servir medidas? El jefe de gabinete fue al Congreso hace 7 días y dijo que de ninguna manera el congelamiento de precios o el control de precios sirve. 7 días después el gobierno anuncia control de precios. Este gobierno cuando asumió la Secretaría de Comercio se la entregó a los dueños de los hipermercados y despidió a más de 400 trabajadores que tenían como una de las tareas generar el programa de precios cuidados y atender a esta realidad. Y ahora, después de 3 años y medio encontramos con un gobierno que arrancó así estableciendo el control de precios como solución a la inflación. No se lo cree nadie esto. Que Macri termine su gobierno planteando el control de precios es un síntoma del fracaso de quienes tenían este plan de gobierno como norte. Lo que hay que hacer en la Argentina es convocar a un, si realmente se quiere no tener una mirada cortoplacista y como le dice a Fernández Iglesias una mirada populista. Esto sería un populismo muy berreta de tratar de llegar al proceso electoral a como dé lugar con el barco del Titanic con el agua en los camarotes y lo pintamos de afuera para que quede lindo mientras el barco está a metros de hundirse. Entonces, acá lo que hay que hacer es, no, ninguna ilusión porque nosotros pagamos los platos rotos de todo eso. Quedate tranquilo. Nosotros pagamos los platos rotos de todas las torpezas que hicieron estos años. Entonces, acá el problema es convocar un acuerdo entre todos los sectores admitir este fracaso de la política económica y generar que las pymes, que el aparato productivo pueda nuevamente producir a partir del mercado interno. Esa es la única solución que hay. A ver, le quiere responder, sí, sí. Muy cortito, solo para decir, me parece que es absurdo. Yo nunca he escuchado a ningún presidente excepto a Mauricio Macri reconocer errores. No lo escuché a Cristina, no lo escuché a Dualde, no lo escuché a Menem, no lo escuché a ningún presidente admitir errores. Y sin embargo, siguen hablando de soberbia y falta de reconocimiento. Primera cosa. Segundo, admitimos la dificultad de la situación. Pero yo ya tengo 60 años, querido, y te tengo que decir así. Porque, a ver, yo pasé por... Estamos en una situación complicada, más o menos como la del 2000. Yo soy protagonista de uno de los fracasos más importantes en la historia del país. Déjame terminar, como la del 2000, más o menos, si vas a las cifras sociales y dejamos de hablar con el índice Me Dijo el Kiosquero y vamos a las cifras, como tuvimos el INDEC. Estamos como en el 2014. ¿Es un éxito? No, es un fracaso. Pero no estamos. Yo vi al gobierno de tu partido en el Rodrigazo. Yo vi la hiperinflación del 89. Bueno, yo sí. Gobierno peronista, 75, Rodrigazo. 89, gobierno radical, hiperinflación. Gobierno peronista, 1990, hiperinflación. Los militares en el 81, se cayó la tablita, terminamos en Malvinas. En el 2001 y en el 2002, con Dualde, el ajuste más grande, llegaron a 57,5%, 57,5%. Récord histórico nacional, gobierno peronista del señor Dualde, 21,5% de desocupación. Así que esa sensibilidad social la hubieran aplicado cuando gobernaban ustedes. Nosotros estamos tratando de arreglar el desastre que nos dejaron. No decimos que lo hemos hecho bien ni estamos satisfechos, pero estamos trabajando y yo creo que la gente entiende el esfuerzo. No, no, ninguno, ninguno. Este país es un desastre y nosotros hacemos lo que podemos. No, lo que te estoy diciendo es que esto, el gobierno puede haber cometido errores, pero también es cierto que esta combinación de una herencia desastrosa, una situación internacional... Porque está todo peor. Dejame terminar. Una situación de herencia desastrosa, una situación de situación internacional empeorando rápidamente y una situación de minorías parlamentarias y oposición despiadada en los gremios, en los sindicatos, en el Senado y en el Congreso, todo eso en la Argentina llegó sistemáticamente a que el país explotara. No estamos bien, pero tampoco explotamos y nos acordamos bien quiénes hicieron explotar el país varias veces. A ver, Daniel, si le querés responder breve. No, muy breve. A mí me parece que este gobierno, todos los indicadores están peor. Yo creo que, con franqueza, si los funcionarios tienen algún grado de sensibilidad, debieran atender el problema del hambre para que no se lo juzgue como el gobierno que volvió a instalar el hambre en la Argentina. Que este país tenía dificultades, todos las sabemos. Nadie acá plantea que vienen de una situación excepcional, pero han empeorado todo. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Tienen que declarar... Perdón, ¿a que termine? ¿Termine un segundito? No, pregunté si podía hacer una pregunta, pero seguí, dale, dale. ¿Me permitís? Para terminar la idea, me parece que hay que atender al problema del hambre en la Argentina. Ese es el único problema que este gobierno volvió a instalar después de muchísimos años. Tienen que declarar la emergencia alimentaria y no heredar los problemas productivos de las pymes, los problemas de la falta de trabajo, los problemas del trabajo en negro, los problemas que ya veníamos. A esos problemas hay que sumarle que los comedores están llenos de chicos que volvieron y que están en una situación realmente muy difícil. Entonces, ese problema hay que atenderlo. hablar de que están los indicadores, se sabe que no soy oficialista, ¿no? Pero lo escucho hablar de que los indicadores están peores y recordemos que no sé contra qué compara porque el INDEC los destrozaron. De manera que, acuérdense que dijeron no podemos controlar, no podemos ver cuántos pobres hay porque los estigmatizamos. ¿Y usted cree que no están peores? Ahora déjame terminar de hablar a mí. No podíamos tener un índice de precios al consumidor, había que hacerlo a través del Congreso porque metían en cana a los que querían sacar un índice de precios. Sí, a ver, sí, se cuenta el gobierno, pero tampoco me voy a comer que el gobierno anterior dejó todo bien. Acá tenemos dos problemas, la herencia acá y la herencia de Cambiemos, porque Cambiemos no arregló ningún problema. Disculpadme, Fernando, no están haciendo ninguna reforma estructural porque el equilibrio fiscal no es lo mismo matar a la gente con impuestos que bajar el gasto público y eso nadie lo quiere hacer. Vos fijate que salió un índice hace poco del Banco Mundial donde Argentina es el segundo país con mayor carga tributaria en el mundo. Cobra el 106% de impuestos sobre las utilidades. Ganás 100 y te cobran 106. Entonces ahí no invierte nadie. Entonces no es lo mismo decir logro el equilibrio fiscal bajando el gasto que matando a la gente con impuestos. Una cosita, quería saber si... El gobierno anterior subió, el gobierno anterior en épocas de bonanza cuando la soja valía 600 subió la carga del 23 al 42% con una dinámica claramente creciente. Esa dinámica se quebró y empezó a bajar más lentamente de lo que vos querrías y de lo que probablemente hubiera que haber hecho es probable. Pero bajó 1% por año y ahora está bajando mucho más rápidamente. Sí, a ver, no. No, no es así. Yo entiendo que vos hagas una crítica es razonable desde tu punto de vista. Ahora, decir no hay diferencia y es la herencia de Cambiemos, no, la verdad que una cosa es subir de 23 a 42 y otra cosa es bajarla más lentamente son dos cosas. Disculpame, pará, 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 pará. Vos no me podés decir que es una política de reforma estructural de endeudarte para pagar los sueldos porque estuvieron haciendo eso. Tomaban deudas para pagar los sueldos. Entonces, eso no es una reforma estructural. No, no es cierto. ¿Cómo que no es así? No es cierto, porque el gasto del Estado iba a muchas horas. El kirchnerismo se comía en el stock de capital, emitían monedas, escondían la inflación, pusieron el cepo, etcétera, y ustedes vinieron y se endeudaron para pagar los sueldos. Ninguno resuelve el problema. Eso sería cierto si no hubiera el plan de infraestructura más importante de la historia argentina que incluye una inversión muy grande. A ver, vamos a tratar de abrir un poco fue para pagar los sueldos y no me hace el verso fue para pagar eso. No fue, no es así. Se restablecieron minutos. Se recuperó parte del stock ganadero se invirtió en rutas, se invirtió en el ferrocarril. ¿Que el gobierno invirtió en el ferrocarril general del grano y de transporte social? ¿El gobierno invirtió con la deuda en el plan ganadero? Bueno, no, no. ¿Están diciendo cualquier cosa? No, bueno, pero hubo que financiar una situación muy complicada también desde el punto de vista social. Un segundo, Cachanosky aquí... Sé que no es tu fuerte, pero bueno. Fernanda, ¿usted se hace encargo de la herencia que dice Cachanosky y que dejaron? No, hay algo que él dice que es la frutilla de la torta, aparte de todo lo que dije a los argentinos, este gobierno, es el incremento del 141% de la deuda externa pública, en gran medida para financiar la fuga y también los gastos corrientes como el señala, recordemos, 65 mil millones de dólares de fuga. Pero me parece que hay un punto muy importante que es lo que dice Menéndez. El otro día estaba en el marco de un trabajo que estamos haciendo, googleando, informó una información sobre la FAO y me topé con una nota de Juan Carr del año 2013, cuando Juan Carr de Red Solidaria decía que la Argentina estaba en aquel momento a la vuelta de la esquina del hambre cero, estábamos ahí de resolver definitivamente, de erradicar el hambre de la Argentina, la verdad es que uno ve esta Argentina de hoy y este saldo que nos deja cambiemos en su retirada y parece que nos separara una eternidad de aquel 2013. Fernanda, vos decís que Macri se va en diciembre. No me cabe ninguna duda que se va y por eso también... ¿Y quién llega, Cristina? ¿Quién viene? Viene un proyecto político que indudablemente van a elegir los argentinos en las urnas en octubre y que es lo que me parece que garantiza que más allá de este presente horrible y desastroso que ha generado este gobierno, los argentinos estén afortunadamente poniendo la mirada en el futuro porque sí se puede tener una política racional de precios y salarios que les garantice a los empresarios la competitividad que tienen que tener las empresas con tarifas justas y razonables que garantice un diseño macroeconómico financiero y externo de la economía que permita tener una estabilidad cambiaria en nuestra economía. ¿Y por qué no lo aplicaron los 12 años que gobernaron? Y déjame cerrar una cosa porque él dijo algo que es muy importante que es el tema del hambre y creo que es una de las primeras tareas del próximo gobierno que nos demos los argentinos atacar la cuestión del hambre y de la indigencia. Te digo una cosa, no demandaría más de un punto del PBI a trabajar en una política seria en este sentido que es apenas una fracción de lo que destina este gobierno con sus prioridades completamente a dar vueltas a pagar intereses. Vamos a hacer una pausa breve y vamos a continuar. Está Daniel Artana le vamos a preguntar cómo está viendo esto. Daniel Funes de Rioja Daniel Funes de Rioja viste que los empresarios están ahí Sí Ahí está. Está también Cristian Karam La voz de la PYME Exactamente y Leo Bilowski Bien Hacemos la pausa volvemos enseguida sigue el debate las medidas el congelamiento cómo puede impactar y va a durar va a dar resultado te lo respondemos aquí en A Dos Voces ¿Cómo se gesta un líder? Generando confianza motivando a su equipo apostando a la comunicación Un líder cree en sí mismo por eso es líder Grupo Adrián Marcado líder en inmobiliarias corporativas Hoy es momento de descubrir San Juan celebra los vínculos venite a San Juan No podés estar en todas necesitas tango gestión tango software crecer es posible No a Dos Voces día especial hoy es como un viernes pero vino un planazo económico hubo medidas muchísimas medidas y ahí tuvo un gran debate porque es el problema de la inflación los bolsillos y si esto va a dar resultado y si esto va a dar resultado Marcelo hoy los economistas tienen la grieta también hubo votos y Artana ¿cómo lo ves vos? Yo creo coincido con algo que dijiste vos en la introducción para mí lo más importante fue lo que se anunció ayer porque ayer el gobierno lo que trató de dar es una señal de política cambiaria contundente que tiene un costo a mi juicio pero todos sabíamos que dentro del esquema este de zona de una intervención tan ancha lo que había era una determinada cantidad de dólares que el tesoro tiene que vender y los dólares de la cosecha para tranquilizar lo que siempre pasa en años electorales pasó en el 2007 en el 2011 en el 2015 que los argentinos ante la incertidumbre electoral compramos más dólares que en otro momento de la historia la duda era si esto alcanzaba más allá de que alcance o no uno sabía que si el tipo de cambio tocaba el techo de la zona de una intervención había una segunda batería de dólares mucho más potente que toda esta porque ahí el acuerdo que está acordado con el fondo permite vender al Banco Central 150 millones por día cuando vos mensualizas esa cifra no hay antecedente de la realización de esa magnitud en la Argentina entonces ahí sabemos que los dólares alcanzan después podemos discutir las consecuencias de eso pero usted piensa que se van a necesitar y lo que han hecho ayer es decir mira esto había un sendero en el cual el tipo de cambio el techo ese crecía crecía lo planchan en el nivel que estaba hoy 51-45 hoy luce alto pero en la medida en que iban pasando los meses y uno iba viendo que se agotaban los dólares de la cosecha y te acercabas al momento de la incertidumbre electoral agosto, octubre no se sabe bien cuando se manifiesta eso el tipo de cambio podía seguir deslizándose y ya estaba mucho más cerca de este 51-45 entonces yo creo que eso lo que trató de dar es una señal de que vamos a anclar tenemos un ancla nominal como decimos los economistas ahora esto tiene un riesgo que volvamos a atrasar el tipo de cambio varias veces se usó el ancla del dólar normalmente en los años de elecciones esto pasó en el 2015 pasó en el tipo de cambio se atrasa y es como que en alguna medida eso entre comillas ayuda a ganar votos ahora no estamos discutiendo el mediano plazo si vos me preguntas a mí si esto está bien y probablemente no si me preguntas a mí si había acabado de una zona de no intervención tan ancha en un año electoral también lo he dicho no sé si acá pero por varios lados lo que se anuncia hoy yo no lo interpretaría como un congelamiento de precios porque estamos hablando de 60 y pico productos yo quería que eran 60 me corregió Daniel que por ahí son 64 es como política de ingresos más allá de que yo no creo en la efectividad de las políticas de ingresos para bajar la inflación para otras cosas puede ser es algo que se queda corto porque las políticas de ingresos en la Argentina tienen mucho más precios tienen tarifas y tienen salario también en la mesa esto es una cosa muy particular algunas tarifas unos pocos precios no hay salario entonces yo lo diría que suena más como un paquete más parecido más parecido digo entre comillas dos comillas muy grandes a un paquete tipo de asistencia para determinados consumos que alguien dentro de la economía va a pagar porque el congelamiento de tarifas o significa como está planteado más déficit fiscal si no tenemos el financiamiento habrá que recortar otro gasto es decir alguien va a pagar el tema que nos congene la tarifa tenemos precios que están con valor fijo por 180 días si esos precios no cubren los costos las empresas de algún lado lo van a tener que financiar habrá otros precios que subirán para hacer un subsidio cruzado el tema de la carne que se anunció va por el mismo lado los programas de préstamos a tasa preferencial alguien paga esa tasa preferencial es un plan de redistribución yo lo interpretaría como un plan que trata de redistribuir inglesos dentro de lo poco que puede hacer el gobierno en un contexto que no tiene mucho financiamiento como una suerte de paliativo sería como un refuerzo de planes sociales más extendido después si va a alcanzar o no es una cosa porque el tema es en el gobierno apuestan a que esto detenga la inercia de la inflación y que además pero con 60 productos bueno esa iba mi pregunta porque ustedes yo lo que creo que va a detener es más efectivo por eso yo dije lo que es más efectivo para detener la inercia de la inflación si eso va a ocurrir es lo que se anunció ayer y usted cree que va a detener es una señal bastante contundente porque en la medida en que uno cree que en la Argentina que es una economía como se dijo bimonetaria o como dijo Roberto donde casi no hay moneda acá es muy importante que uno visualice en el corto plazo que el tipo de cambio esté relativamente controlado y la señal de ayer es bastante potente usted hubiese explicado mejor entonces lo de ayer porque lo de ayer pasó como un anuncio y se le dio mucha atención en el gobierno a lo de hoy y porque yo creo en definitiva la batalla de la inflación se gana más en el frente fiscal y en el frente monetario que dedicándonos a hacer acuerdos con las empresas o con los sindicatos o con cualquier otro ahí yo tiendo más a coincidir o sea los programas las políticas de ingresos te pueden dar algún alivio en el frente inflacionario por un periodo muy corto si no vamos al libro que menciona Roberto lo hemos vivido en la Argentina nosotros teníamos a ver estuvimos 4,7 en marzo con precios cuidados no es que no había precios cuidados teníamos 25,30 de inflación en el gobierno anterior y también había precios cuidados y había otro tipo de control las tarifas estaban mucho tiempo congeladas entonces digamos sabemos que eso no funciona en la Argentina ahora por un periodo corto capaz que te ayuda que el índice de un poco venda pero tampoco es una cosa muy generalizada pongámosle más peso a lo de ayer para la inflación ahora en términos de aliviarle a la gente a alguna parte de la población que acceda a algunos precios más baratos que consiga un precio más barato y bueno algún alivio para esa gente va a haber algún otro la sociedad lo va a pagar ¿por qué digamos el gobierno porque esto fue un cambio hasta hace 3 semanas es cierto no sé quién lo mencionó acá que creo que Daniel dijo que el jefe de gabinete la semana pasada dijo no va a haber congelado pero la apuesta del gobierno era el plan del fondo o sea el ajuste monetario el ajuste fiscal y esto y por qué la inflación subió ¿por qué subió en enero? ¿subió en febrero? ¿subió en marzo? la verdad va a ser curioso porque si la inflación baja para mediados de año los heterodoxos van a decir que es mérito del congelamiento tarifario de los precios cuidados y los ortodoxos van a decir que es mérito del endurecimiento de la política monetaria del banco central ojalá ambos tengan razón y la inflación baje yo creo que la inflación va a ceder porque también tenemos que tener en cuenta que los apretones monetarios que no yo creo que el gobierno sobreactuó en materia monetaria lo he hablado con vos no sé si acabo en la radio es producto de la pérdida de credibilidad que tuvo el gobierno y el banco central en particular el año pasado pero el apretón monetario no opera en forma inmediata sobre la inflación es cierto que la inflación fue bastante más alta de lo que todos pronosticábamos y nos parábamos en diciembre pero si vos mantenés el apretón monetario la inflación en algún momento cede lo que tiene es consecuencias por eso alguien lo mencionó es muy importante la credibilidad y la verdad que este es un gobierno que ha perdido bastante credibilidad la situación económica no está bien es natural que la gente crea menos en el gobierno en la medida en que uno reemplace esa falta que viene del gobierno por los 150 por día que hoy están mucho más cerca que antes y capaz que la cosa te puede cuadrar mejor y no tener tanto receso porque la verdad que la economía está mal tiene una actividad bastante floja y agregarle más receso con el apretón monetario va a tener costo no deseado Daniel Funes de Rioja yo decía al comienzo que en esta historia de la crisis económica y de la inflación hay varios malos de antes y de ahora los empresarios son siempre malos de la película en esto a ver en primer lugar yo creo que difícilmente si uno es el malo hagan acuerdos de precios y no congelamientos cuidado el empresariado se sentó a discutir esta política o estas medidas políticas sean de corto plazo obviamente las reformas estructurales en la Argentina están pendientes tenemos 40% de impuestos sobre los alimentos nación, provincia y municipio acá no hay ángeles y 50% cuentas sobre las bebidas tenemos costos logísticos que van del 14 al 30% triplican el costo internacional tenemos costos laborales no salariales tenemos tasas de interés siderales ahora con toda esa realidad además tenemos una caída fenomenal en el que estamos con por lo menos 40% de capacidad ociosa en las fábricas digo en este contexto obviamente cuando el gobierno llama a determinadas empresas porque llamó a empresas a buscar un paliativo en esto vos dijiste Marcelo alivio yo creo que la palabra alivio está bien temporal que no sé si tiene que ver con lo electoral yo digo con nosotros tiene que ver con la supervivencia ¿por qué tiene que ver con la supervivencia? porque por un lado hay gente que no consume pero por otro lado hay gente que no puede producir y no puede producir y hay obligaciones fiscales y hay obligaciones con los bancos y hay problemas con la gente de forzarse a retener o a despedir entonces me parece que se encontró este camino que no es una solución será un paliativo pero en todo caso que fue bien visto ahora somos los malos de la película bueno si nos quieren pegar como malos porque a la política le divierte que nos peguen ahora la inflación ¿ustedes creen que la inventamos nosotros? ¿ustedes creen que un empresario puede prever puede invertir puede tener un horizonte la industria de alimentos exporta llegó a exportar en el año 2011 30 mil millones de dólares de alimentos industrializados un año muy particular estamos 25 26 mil millones importando mil 1500 millones un saldo favorable para la balanza argentina fenomenal ahora ¿por qué somos malos es eso? ¿por qué somos perversos? ¿o es que hay condiciones perversas de la economía argentina que no son de ayer ni de anteayer que vienen de lejos que no permiten que en vez de exportar 30 mil exportemos 50 mil y que los precios de los alimentos en la Argentina estén al acceso de todos ahora este esfuerzo hecho por las empresas por estos 6 meses voluntariamente y no bajo el látigo esto si requiere controles porque igual hay cadenas una cosa es puertas adentro de la fábrica después hay cadenas de distribución comercialización de diversas acá no es cuestión de distribuir culpas sino de decir Daniel en el gobierno es como están molestos con el círculo rojo básicamente con los empresarios porque dicen que ustedes no los acompañaron como el gobierno pensaba a ver primero no sé quién es el círculo rojo bueno una parte son los empresarios bueno si una parte somos los empresarios nosotros acá en primer lugar no se hace ideología sino programas y desde el punto de vista de los programas este gobierno ha tomado medidas importantes sobre todo en respeto a la iniciativa privada el plan de obras públicas la apertura inteligente al mundo y en este modo es bregado y obviamente ha cometido fracasos también en materia de política económica lamentablemente todo lo que pasó el año pasado de mayo en adelante una curva que empezaba a ponerse en positivo volvió a una contracción muy grande ahora en otros acompañamientos yo le quiero hacer una pregunta por la gimnasia que usted tiene sindical de tantos años en contacto con los dirigentes sindicales porque todo este plan requiere que la gente se le ponga plata en el bolsillo así es qué van a hacer con las paritarias porque vio que María Eugenia Vidal está bien es el Estado pero de una señal recomponer lo que pasó en el 2008 y aumentar por el sector privado y sector público son dos por eso lo aclaré lo aclaré bueno yo creo que las paritarias lo que estamos tratando es que la gente tenga poder adquisitivo también si tienen productividad no está mal porque si no el problema en la Argentina cada vez se atrasa el tipo de cambio no podemos soportar nada porque el costo de la mano de obra y queremos producir en la Argentina no queremos producir en China queremos producir acá queremos soportar con valor agregado entonces acá hay que por un lado tener salarios con poder adquisitivo sí y además con empleo formal porque el empleo informal la economía informal ha llevado no solamente a que no se paguen haya trabajo en negro no se paguen impuestos sino que también haya productos en negro no es que haya caído no podemos creer que haya caído tanto el consumo de alimentos lo que creemos es que hay un truchaje fenomenal también en la producción de alimentos entonces vamos a una economía formal con trabajadores formales con salarios dignos pero con una productividad y competitividad que nos permita ser actores en el país y en el mundo porque en una economía globalizada ojo que las fronteras no son tan claras gracias gracias bueno sí a ver Fernanda no porque Funes de Rioja la verdad es que dijo algunas cosas que las comparto hablaba de la competitividad y la importancia que tiene la política y el acompañamiento del gobierno para generarle a las empresas las condiciones que necesitan yo realmente lo que vemos es que hoy claramente sufrimos una inflación de costos en la Argentina de la cual claramente no son responsables los empresarios acá tenemos dos empresarios sentados en las mesas sino que la verdad es que son víctimas porque el impacto que tiene esta política tarifaria en la estructura de costos de las empresas él decía las tasas siderales el impacto que tiene la energía la logística y el costo de financiamiento son vectores muy importantes de competitividad y eso es algo que va a tener que garantizar el próximo gobierno claramente este no lo ha hecho hasta aquí al contrario ha motorizado la inflación en la Argentina pero es algo que va a tener que hacer el próximo gobierno y el otro punto me resulta insólito escuchar hablar de competitividad gente que tenía el secretario de comercio Guillermo Moreno con la pistola arriba del escritorio promovían la competitividad de estos muchachos todo me resulta muy insólito me resulta insólito escuchar hablar de un nuevo plan de gobierno de gente que gobernó 12 años todas estas soluciones tan buenas que van a traer a partir de 17 pero no las aplicaron en los 12 años que gobernaron con mayoría parlamentaria y la soja por el la verdad es medio insólito nos hablan de hambre el gobierno neoliberal este gobierno logró bajar cuando logró aplicar su plan original que era el gradualismo tuvimos el índice de pobreza más bajo desde 1992 26,7% después el año pasado tuvimos una corrida y en ese sentido es más razonable la crítica de Kachanovsky de que no ajustaron que la de estos muchachos estos muchachos nos dicen nos hablan de hambre ahora es raro porque ellos parece en el gobierno de ellos no había hambre pero había saqueos resulta que en el 2012 en Bariloche murieron más de 10 personas y entre Córdoba y Tucumán murieron más de 20 saqueos en diciembre con el gobierno popular que no tenía hambre no hubo ni uno no hubo saqueos con este gobierno como es que antes no había hambre y había saqueos y ahora hay hambre y no hay saqueos por ahí es porque este gobierno neoliberal y que no le importa a la gente y de los CEOs tiene el gasto social más alto no nos enorgullecemos porque eso también refleja un fracaso de la política económica y de la creación de empleo pero que nos acusen estos muchachos de insensibilidad me parece que es un poco mucho primero estos muchachos yo tengo nombre y apellido y entonces en general no hablaba de vos no hablaba en general acabo de plantear estos muchachos yo tengo nombre y apellido estoy al lado tuyo y si queremos discutir hablemos con respeto porque la verdad que tus chanzas tus chanzas están muy bien pero la gente tiene problemas entonces la gente tiene problemas entonces que vos vengas acá a hacer un show a llamar a estos muchachos a tirar la pelota siempre afuera hablando del gobierno anterior acá hay problema concreto se empeoró todo entonces hay que hablar de eso y hay que hacerse cargo en la vida hay que hacerse cargo de las decisiones que se toman ustedes se propusieron gobernar le propusieron a la sociedad una serie de planteos hicieron todo mal entonces antes que hablar del gobierno anterior gente con dignidad y que tiene la honestidad como bandera tiene que decir nos equivocamos hicimos este mal y convocamos a un cambio real lo que han hecho lo que están hechos y por eso y estamos haciendo un cambio ahora bueno por eso es el problema que tienen de cara de la sociedad que se ha devaluado la palabra como se ha dicho acá por eso no hay credibilidad se ha devaluado la palabra del presidente y de cualquiera que no plantee realmente un cuadro y un diagnóstico concreto de lo que pasa de lo que ve cualquiera que esté mirando la televisión que va a los supermercados que vuelve de trabajar que tiene dificultades porque produce y no puede pagar los aumentos de tarifa porque va al trabajo y no le alcanza el sueldo entonces mientras no nos vamos cargo vos podés decir estos muchachos podés denostar podés hablar del gobierno anterior pase lo que quiera pero la gente la gente los está evaluando ustedes y la gente está enojada porque se le mintió porque se le propuso y entonces ese es el problema que hoy tenemos entonces hay que partir de ahí si vos tenés un mínimo de honestidad intelectual tenés que partir de los errores que se han cometido el presidente va hoy y arranca hoy el día escuchando a una ciudadana diciéndole que están mal las cosas ustedes decían que había menos pobres que en Alemania yo no decía eso el gobierno anterior decía que había menos pobres que en Alemania y nos vienen a pedir a nosotros que reconozcamos errores este gobierno dijo siete días antes como decía Marcelo el jefe de gabinete dijo que no tenía ningún sentido un control de precios un congelamiento de precios y siete días después y siete días después y siete días después vamos a escuchar lo que ha hecho el congelamiento de precios presta atención te lo aclava es decir es un sector reducido de 60 y que hace siete días dijeron que no tenía ningún sentido no el congelamiento hace siete días plantearon que no tenía ningún sentido no hay un congelamiento general de precios te lo aclava vamos a escucharlo a Kachanowski que difícil que poner orden acá este envidio no te lo tomes a mal pero lo de las tarifas hicieron un desastre ustedes acuérdense que acá se importaban barcos que costaban 15 dólares de emisión de BTU exportábamos gas y dejamos de exportar gas ¿sí? no hubo nunca problemas energéticos hasta que se volvió el kirchnerismo y entró a revolear gas con tarifas artificialmente atrasadas porque decían se cobró ahora todo el transporte de trenes y después los trenes chocaban y se moría la gente nos quedamos sin gas etcétera en ese tema no coincido disculpadme me parece que le hicieron mucho mal al país ahora el problema es que después vino el cambiemos yo creo que subvaluaron completamente el problema que estaban recibiendo y creo que sobrevaloraron la imagen de creer que Macri porque se sentaba en la decisión de Rivadavia iban a llevar las inversiones ustedes dijeron se ve las inversiones no hagamos nada con el gasto público esto crece y no esto requiere de cosas en serio lo que pasa ninguno se quiere poner a laburar en serio acá acá en serio nadie quiere enfrentar el problema de gasto público vos fijate que el gasto en programas sociales pasó de 5 puntos en el 2004 de producto a 11 tenés 6 puntos más 5 puntos más tenés más pobres ojo incluso todo el kirchnerismo también tenés más pobres más desocupados y obviamente el nivel de vida de la población está bajando entonces no es por el lado del asistencialismo ni inventar tarifas artificialmente bajas ni ponerse por cambiarios ni controles de precios esto es por conseguir inversiones y para conseguir inversiones yo los escucho hablar discúlpenme nadie va a venir a la Argentina en estas condiciones porque no aseguran seguridad jurídica al tipo que invierte en términos de inversión en términos de rentabilidad del capital en términos de laborales etcétera vos en la Argentina tomás un tipo y lo adoptás de por vida entonces yo les diría francamente la dirigencia no se lo tomen a mal la dirigencia política no está a la altura de lo que necesita el país hay algunas cosas que vos decís que es cierto en estas condiciones no van a venir y no han venido inversiones a la Argentina y con estas tasas obviamente no hay condiciones para ninguna inversión productiva en la Argentina yo no soy afecta a discutir sobre un gobierno o unos gobiernos que hace casi cuatro años que ya no están y que hoy tenemos otro gobierno la verdad que me parece que tenemos que discutir para adelante lo cierto es que todos los países hablando de la cuestión tarifaria porque se insiste sobre la cuestión del gasto todos los países tienen una política de subsidios por ejemplo que es algo que se criticó muchísimo la Argentina en el 2015 estaba con datos del FMI número 70 en la tabla de países a la mitad de la tabla entre los países que financian que subsidian la cuestión de la energía y eso garantizaba mayor ingreso disponible para las familias porque era salario indirecto tiene que ver con el usuario residencial pero fundamentalmente ¿cómo lo financiaste? lo financiaste consumiendo todo el estado de capital te comiste los trenes te comiste el gas te comiste todo eso y claro eso sí pasó reconocelo no fue no lo reconozco porque no es verdad porque hubo muchísimas ¿vos me decís que no desapareció el gas en la Argentina? porque hubo por supuesto que no desapareció el gas ¿cómo que no? si tenés que importar las pruebas un crecimiento muy importante de la demanda eso es otra cuestión pero también hubo muchísima inversión pero lo importante es lo que tenemos que hacer a partir de diciembre de aquí en adelante los argentinos que es y yo coincido con vos digo la política energética implica un laburo estructural por supuesto de inversiones de desarrollo del sector de generación de la energía que la Argentina necesita de diversificación de nuestra matriz energética pero también una política tarifaria que garantice la competitividad que permita a los sectores que producen producir crecer invertir y volver a generar empleo en la Argentina y les permita a todos los argentinos acceder a algo que es un servicio básico un derecho humano no morirse de frío en el invierno no morirse de calor en el verano Fernando querías decir algo bien cortito si yo coincido con Fernando si yo fuera kirchnerista también me gustaría discutir de acá para adelante para atrás mejor no mirar ahora yo le doy la razón callamos que tiene razón es cierto uno de los errores que cometió este gobierno fue un exceso de optimismo es un error que se cometió pero no es cierto que las inversiones fue un desastre las inversiones las recibimos en 15% y hasta el 2017 había trepado hasta el 23% que no es Asia pero era una buena cifra y en cuanto a la seguridad jurídica este gobierno enfrentó una situación de tormenta perfecta el año pasado y la verdad es que no tocó ninguno de los primero ni le sacó la plata a sus ciudadanos ni le sacó la plata a los demás porque acá cuando la Argentina entró en circunstancias de turbulencia como en el año pasado tuvimos de todo tuvimos con el peronismo tuvimos de Menem tuvimos el plan Bone con el peronismo de Rodríguez Sá cantamos el default cantando la marchita en el Congreso después vino la baña con el pagadío más grande de la historia de la humanidad en el medio estuvo Dualde con el que puso dólares va a recibir dólares entonces esas grandes cosas es cierto es cierto que hay un fracaso en lo que pasó el año pasado también hay una convicción del gobierno en mantener las condiciones de seguridad jurídica en primer lugar para sus propios ciudadanos y en general para los inversores tenemos que agradecerles porque tenemos que hablar con la gente de las pymes muchas gracias estamos con Cristian Carán presidente de Mopime y usted como ven esto bueno es inocultable que estamos pasando unos de los años más difíciles en muchos en estos tiempos estas medidas yo creo que hay una palabra que desde el principio se ha mencionado y creo que atraviesan la situación y son ciertamente aliviadoras planes de facilidades para los impuestos que están impagos hasta el 31 de enero situaciones vinculadas a las comisiones bancarias por los pagos en efectivo reducción de plazo para el cobro de tarjetas de crédito para los comercios la verdad es que alivian pero claramente no son un plan económico no van a resolver los problemas de fondo acá hace falta reducir el costo laboral por supuesto no desde el punto de vista salarial que es lo contrario sino los costos no salariales ahí hay una ley de blanqueo imprescindible uno de cada el propio INDEC lo ha dicho uno de cada tres trabajadores nosotros lo sentimos de ese modo ahora Vilansky ¿están dadas las condiciones para que tomen trabajadores? porque las pymes son fuente como fueron afectadas y tuvieron que desprenderse de trabajadores ¿hay en el horizonte una perspectiva de que? nosotros estamos relevando 500 empresas de 20 provincias el 18% despidió en el primer trimestre así que no hay condiciones para tomar empleo una de cada cuatro pymes está en la situación de vulnerabilidad o sea en zona de cierre por eso estamos con 40 pymes que cierran por día mientras se discute si este país o el anterior o el que viene mueren 40 fábricas y 40 comercios por día que representan 500 familias que pierden su fuente de trabajo ¿pero cuál es la solución? ¿bajar la carga impositiva? la solución es concreta es ponerle plata a los bolsillos de los trabajadores si no tenemos ventas que es una palabra que hoy no se nombró en 24 horas del día son casi las 12 de la noche no se nombró ventas necesitan las pymes industriales y comerciales yo también quiero decir algo porque Funes de Rioja decía el empresariado se sentó 16 empresas nada más se sentaron con Dante Sica a articular este programa el empresariado no se sentó en este en este acuerdo las pymes es un acuerdo chico las pymes le damos el trabajo es un acuerdo chico pero nosotros representamos el 70 75% de los puestos de trabajo registrados sin embargo las empresas que representa Funes de Rioja solo uno de cada cuatro entonces me parece que podríamos haber hecho un acuerdo mucho más beneficioso para la sociedad resolviendo el tema del hambre y de los salarios y de poder adquisitivo que es central de los alimentos y la inflación pero por otro lado creando nuevos puestos de trabajo a partir del abastecimiento de productos alimenticios por parte de las pymes fracasó estos tres años del programa de precios cuidados porque no hay convicción en el gobierno para hacer un control de precios o una administración inteligente de los precios de la economía diría yo estamos muy preocupados porque el gobierno le soltó la mano a la economía real estamos muy angustiados la verdad que hoy yo hablo con muchos empresarios todos los días hoy querían los empresarios que el presidente les hable cara a cara y sienten que se escondió sienten que se escondió fue una señal positiva que haya un capítulo de pymes que no venía habiendo casi ninguna de las comunicaciones del gobierno yo creo que cuando se habla de las inversiones y se piensa tanto en las inversiones del exterior la verdad es que quienes más tenemos posibilidades de invertir somos las pymes nosotros cuando tenemos una posibilidad de rentabilidad no estamos pensando ni en el Ix ni en el dólar pensamos en cambiar un horno en cambiar las luces les agradecemos muchísimo que hayan estado esta noche vamos a hacer una pausa vamos a ir al al supermercado exacto al changuito mirá ahí están los changuitos Marcelo marzo del 2016 3 mil pesos que comprabas en ese momento 3 mil pesos ahora que compras en un ratito nos vamos con Marina volvió volvió Marina fue derecho a llenar su heladera mirá un changuito lleno y el otro casi vacío está tarico ¿no? sí creo que hay cobertura especial de las distintas formas en la cual Mauricio Macri parece que lo entrevistó en distintos lugares porque viste antes de anunciar las medidas va a visitar no te lo pierdas nos vamos a distender un poquito fue un día muy muy intenso en instantes el corralito lo que te pasa en el bolsillo en A2 Voces bueno ahí están los changuitos es verdad eso vos ahora y este el que está vacío medio vacío lo llenaste y sale la plata que hay adentro ¿no? sí bueno Marina llegaste de vacaciones fuiste al supermercado ¿y con qué te encontraste? mirá lo que quería más que el changuito era una máquina del tiempo directamente para poder viajar al momento en el que con la plata de la que vamos a hablar hoy que son 3 mil pesos se podía efectivamente llenar el changuito vamos a tratar de ver estrictamente y en concreto lo que es la sensación que vas teniendo en el supermercado y que la fuiste teniendo si bien en algunos momentos se acelera digo el mes pasado 4,7 te ha sido muy marcado lo vas teniendo y como mes a mes y todos los meses Marina tenemos que tratar de dimensionarlo está Carolina también está Carolina Suárez sí exactamente que nos ayudó está claro que el carrito de marzo del 2016 ese que está repleto sí carrito que está lleno el que está más difícil de llevar que tiene de todo con 3 mil pesos comprabas todo eso marzo de 2016 los mismos 3 mil pesos en marzo de 2019 3 mil pesos la mitad de un changuito sí escúchame ahí tenés salchicha pero escúchame déjame preguntémosle a Carolina que es la especialista en consumo que se supone que siendo especialista en consumo tiene que hacer las compras un poco mejor que nosotros me ayudó a hacer esta compra caro caro a dónde a dónde están los productos que me faltan bueno básicamente arrancamos con la carne uno de los productos que más aumentó cuánto necesitabas para kilo de asado en el año 2016 104 pesos hoy el kilo de asado en referencia 223 pesos vos te acuerdas además que en 2016 había sido el gran tema que el asado había pasado en los 100 pesos no era la noticia en ese momento ahora cuánto nos fuimos 223 pesos seguimos con la carne el último año también vimos la escalada de lo que sucedió con la carne picada común uno de los aumentos más importantes que se dio 87% según el IPCBA pasó de 61 con 21 a 133 con 90 sí específicamente y esto lo aclaramos estamos usando los números de Ciudad de Buenos Aires tanto en marzo de 2016 como ahora porque son los momentos además en los que hay estadística digamos necesaria para comparar perdóname ¿cuántos productos compramos en el 2016 con 3 mil pesos y cuánto ahora? acá tenías 78 productos pero tenías más artículos porque podías comprarte hasta 6 leches podías comprarte 3 gaseosas familiares podías comprar 3 jugos podías comprarte 2 kilos de asado 2 pollos enteros ahora obviamente voy haciendo la reducción el 50% del producto es más claro que el ejemplo que estás viendo es imposible ¿la gente consume menos y consume menos calidad? menos calidad porque por supuesto la carne cuesta más entonces termino reemplazando por productos más económicos saco de mi lista lácteos y los digamos ¿por qué los reemplazo? por harina muchas veces claro además de hablar de calidad de la dieta porque muchas veces hablábamos de ir bajando la calidad del corte de carne lo que va pasando en el avance de la crisis es que directamente a veces lo que se baja es del consumo de carne pero vos recién mencionabas leche decías te llevabas el pack de 6 tanto que venimos hablando de la leche en las últimas semanas ¿cuál es el salto? 13,87 era el litro de leche fluida 13,87 en marzo el sachet común hoy lo encontrás a 40 pesos siendo generoso porque la primera marca ya está a 43 y algunos comercios incluso lo comercializan más de 10 veces exactamente uno de los productos que aparece en la lista de los que anunció hoy el gobierno y de los que más polémica traían en las últimas semanas por el tema de la segunda marca la primera marca y la remarcación que había ahora se supone que la leche va a aparecer pero con este precio muy modificado y seguimos por el almacén aceite de girasol de litro y medio una presentación común muy elegida por las familias 24,42 hoy 99 pesos impresionante de 24 a 99 pesos exactamente la harina por ejemplo bueno la harina fue uno de los que dio el salto más importante más allá de todo lo que luego tuvo como consecuencia lo encontrabas a 7 pesos con 83 hoy están 35 pesos estamos hablando de la harina de 3,0 ni siquiera una harina más cara ahora que pasó o sea que voy a hacer perdóname hacer pizzas cosas caseras para ahorrarte el pan francés una referencia el pan francés costaba 29,39 hoy cuesta 84,20 es la famosa alternativa que en algún momento se había ustedes se acuerdan que te lo proponían desde la secretaria que era haga su propio pan para salir para escaparle al aumento si quisieras hacerlo incluso los insumos que necesitas también tuvieron un aumento muy importante veo que tenemos algunas verduras tenemos algunas cuestiones frescas dentro de la compra vos fijate lo que pasó con el tema de la manzana deliciosa 25,79 era lo que costaba en marzo del 2016 hoy lo conseguís a casi 60 pesos 59,97 que pasa también con el tema de las infusiones café y yerba la yerba costaba 50 pesos hoy está 117 pesos mientras que el café estaba el café molido que es más económico 28,75 y hoy cuesta 78,19 es increíble porque vos das todos los datos si uno lo piensa claro si uno lo piensa es una barbaridad cuántas veces más cuántas veces te llevabas ese producto yo creo que está claro viendo la imagen dimensionarlo ahí la imagen las dos imágenes el carrito con 3000 pesos hace 3 años atrás y ahora o sea la mitad y sabes donde está la imagen también ahí en la lista que tenemos en cada pantalla la lista de precios y dejame decirte un detalle en aquella lista tenemos 3 hojas de producto acá tenemos uno y medio exactamente nosotros le propusimos esto vamos con 3000 pesos nos tomamos el DeLorean la máquina del tiempo que quiero aclarar que no la tenemos hubiésemos ido a hacer las compras a 2016 y dejábamos todo frisado hasta ahora y vos probemos a hacer la misma compra en este momento a ver qué es lo que nos pasa y esto es lo que nos pasó no llegamos ni a la mitad de la lista que teníamos en el año 2016 con una selección y esto insisto que lo estamos dimensionando y que lo estamos viendo de esta manera es buscando los mismos productos no estamos teniendo en cuenta como las familias han ido modificando aquello que compran yo pensaba por ejemplo que veo que en el changuito de 2016 tenemos y en el de 2019 no qué pasó con los pañales claro bueno los pañales costaban el de 16 unidades 70 pesos hoy lo encontrás en 163 pesos el mismo producto estamos hablando de los mismos canales de comercialización no es un producto distinto y esa es la diferencia de precio que te encontrás hoy básicamente lo que más ha aumentado junto con lácteos y harina han sido los productos de limpieza e higiene personal déjimelo y el fiambre bueno el fiambre tuvo una evolución similar a la de la carne y si querés el pollo también porque muchas veces hemos hablado de la carne y el pollo no el pollo entero recordemos estaba 36 con 47 el kilo en el año 2016 ahora cuesta casi 90 pesos 87 pesos pero hoy no llegamos a comprarlo no llegamos a comprarlo no llegamos nos quedamos en el asado va a ser un asado con lo que tenía pero digo el pollo uno de los productos que más llamó la atención en el índice que se conocía el día de ayer en relación a que fue el segundo de más aumento exactamente uno de los bastante esencial dentro de la dieta en proporción de productos ¿a cuánto llegamos con 3000 pesos ahora? bueno prácticamente llegamos al 45% fíjate que es más que claro ni siquiera llegamos a la mitad del changuito anterior y dejamos muchos cortes de carne que son los más caros bueno muy bien bueno gracias gracias tengo miedo ahora por los changuitos ahora sí gracias Carolina yo te digo una cosa hace un tiempo todo el mundo se preguntaba dónde está Samir ahora todo el mundo se pregunta dónde está Tarico viene Tarico o lo está buscando a Mauricio Macri hoy me parece que lo está buscando ahí está bueno en un ratito no te lo pierdas Ariel Tarico en A Dos Voces bueno desde luego como le va Marcelo como le va Edgardo como le va Marina desde luego estoy persuadido de que el gobierno ahora sí va por el buen camino realmente antes estaba distanciado porque era un gobierno medio neoliberal pero ahora están haciendo homenaje a mi padre desde luego sabe que le faltó hoy para anunciar a la ministra Carolina Stanley una caja pan desde luego para cada argentino que está necesitando del alimento desde luego plan alimentario nacional desde luego como proponía mi padre que se dio vuelta como panqueque y bueno ahora estoy viendo algunas medidas que me están gustando es parecido al plan primavera sí por eso yo le dije a su reel que se acerque que acerque la carpeta del currículum y también le dije a Jesús Rodríguez que acerque alguna propuesta y también a Juan Manuel Cacela y a Beto Cacela desde luego también y además somos muchos en la capital sabe que tengo una idea innovadora Marcelo, Edgardo, Marina a ver, cuál mudar la capital a Viedma desde luego nunca habíamos escuchado hay que descentralizar esto y necesitamos una moneda fuerte como el austral desde luego y es la gente que le hizo comprar casas allá o hizo un abuelo sí por eso y viejo como está ahora Río Negro es una provincia que ganó ¿quién ganó? ¿un peronista? no, no ¿un peronista? no, ahí está era radical pero se cambió ya Arabella no se sabe si es peronista radical no se sabe qué como masa más o menos desde luego digo que tal malas noches para todos quiero antes que nada mandarle un beso a Lugarcho porque es un bomboncito sí, claro y decirle que lo voy a estar esperando lo voy a estar esperando en casa porque este fin de semana yo voy a hacer un retiro espiritual pero perdón Elisa, usted era novia de Gonzalo Marrique bueno, pero a mí me encanta Lugarcho porque es un macho argentino dígame, ¿no se tira más al piso? las góndolas ahora que están bueno, ahora me tiro a rezar porque la oración es la fuerza de los hombres y la debilidad de Dios y ahí tenemos que rezar para que espantara el diablo de los Kerner ¿está? así que el pesa nos va a llevar a recordar que todos fuimos esclavos y la libertad es el trabajo ¿vió Elisa? así que oremos oremos por favor Marcelo por favor no me interrumpa tenemos que orar y rezarle a San Nicolás Dujovne rezarle a Santa Carolina Stanley y rezarle a Dante Sica también para que se cumpla el acuerdo de precios ¿está? ¿me siguen? ¿está? sí, sí ¿me siguen? sí, sí ¿me siguen? sí, sí ¿está? ¿cuándo me van a invitar ahí a dos voces? porque yo rompo el rey con eso amargo que invitaron hoy la verdad no hicieron rey Cristian Carán era el candidato al radicalismo para jefe de gobierno en el 2003 ¿se acuerdan? todo se recicla ¿está? ¿me siguen? nosotros no vamos a congelar la medida de fuerza compañeros eso no lo vamos a congelar vamos a seguir rompiendo la pelota este año apenas ahora el 30 de abril vamos a mostrar la puntita ¿para o no para? por supuesto ¿cómo lo voy a parar yo? ¿cómo lo voy a parar? si es pura hambre este gobierno ¿cómo lo voy a parar? ustedes se tendrían que plegar ¿no es cierto? porque ustedes como son conductores son camioneros las filias se hacen a mis sindicatos si quieren tener paritaria acorde el gremio de ustedes no pelea no pelea por los sueldos de ustedes disculpen men pero únicamente conmigo van a romper el techo de la paritaria ¿eh? y además disfrutarían mejor no opino este tema yo te dejo una idea te dejo una idea ¿por qué no se viene el miércoles próximo y hablamos? vio que le dio ganita bueno ¿qué tal? muy buenas noches yo les quiero llevar tranquilidad a todos los argentinos y decirles que este fin de semana vamos a sacar una foto de Mauricio en una reposera con Antonia y eso va a generar tranquilidad con eso ya está ganamos las elecciones ¿usted es el ideólogo de que Macri vaya a visitar gente los días de los anuncios? vi el video hoy hoy temprano y dije esta cagada no podemos publicar no sé a quién se le escapó no sé a quién se le escapó esto realmente no lo sé no lo sé no lo sé fratelli, sorelle Buonasera quiero aprovechar este momento para mandarle un saludo a los compañeros que están sufriendo ahí en Ezeiza los que están privados de su libertad el compañero amado el compañero debido y decirles que quédense tranquilos que por el momento yo no vuelvo a la Argentina pero vamos a volver a volver a volver recen por mí le mandó un rosario ¿no? a Amado Dudu si a la esposa le mandó un rosario y a Mauricio un rosario de maldición no no Francisco bueno ese para mí bueno a ver muy bien muy bien acá está muy grande excelente ¿cómo andan compañeros? ¿qué tal? pensamos que estabas perdido ¿no? no, no, no estuviste buscando imágenes de Mauricio sí, sí, sí porque el presidente Mao salió a timbrear hoy y bueno antes del descanso de Semana Santa hizo otros encuentros con gente además el que vimos hoy sí, sí, sí es secreto entonces no se sabía no, esto es material exclusivo ah bueno ¿está mejor grabado? va a salir pronto en las redes sociales sí esto está grabado en calidad HD creo vamos a ver bueno mejor que en el anuncio vamos a verlo a ver bueno vamos a visitar acá esta fábrica hola ¿hay alguien? ¿eh? si se puede qué gusto estar trabajando acá desde hace cuando más o menos hace unos 5 años soy de la zona de Moreno sí es lo más complicado bueno tenemos que ir a Moreno ¿no? tenemos que hacer obras que hay que calcular que más o menos para el segundo semestre de mi segundo mandato las vas a tener ¿de dónde se paga 3.500? ¿3.500? una locura una locura pero bueno poné lentes o sea algo qué barbaridad los precios ¿dónde están los precios? ¿no fue eso? ¿no fue eso? ¿no fue eso? ¿no fue eso? me cansé me cansé no, no, no demasiado esfuerzo me tengo que tomar vacaciones está como solo bueno, ya que estoy me voy a cortar un poco el pelo a ver buenas ¿qué tal querido? ¿qué tal? ¿cómo va? ¿qué tal? ¿o bien? George ah, veo que estás contento con el cambio bien, hay que contar las cosas sí, sí tenemos que tratar ahora vamos a congelar cuando nos podemos seguir aumentando ¿cuánto es el corte más o menos? 500 pesitos ¿eh? 500 pesitos ¿es una locura? ¿cómo 500 pesos un corte de pelo? ¿es una locura? todo que es para arriba la luz el agua tome todo bueno mirá mirá tengo dos cebitas no, ¿cómo? ¿me encogás el pelo? la patilla nada más bueno es nuevo estilo de comunicaciones y sigue, ¿no? es un nuevo estilo bien, bien es una decisión propia de Mauricio sí, sí, sí ahora se va a enfrentar con la gente así que bueno nosotros vamos a estar ahí con el celular cubriendo siguiéndolo por todos lados sí, siguiéndolo por todos lados está medio solo, ¿no? bueno, ahora va a ir a esta Semana Santa a Carlos Paz que vamos a ir a hacer el teatro ¿ah, sí? ¿Carlos Paz? sí ah, bueno, hay que ir a Carlos Paz entonces hay que ir ahí ¿va a estar Carlos Paz? sí, vamos a estar en el Holiday con Fátima Flores de Juegos de Domingo ¿cuándo viene Fátima acá? bueno, la tenemos que invitar dale, vamos a invitarla no sé si Marina, ¿viste? ¿por qué? sí, claro sí, traigamos acá ampliemos la sí, sí, sí el plantel femenino escuchame cuando hagamos el debate presidencial sí, cómo no vos haces de Mauricio y ella de Cristina de María Eugenia también hace bueno, bueno trae al Fajore bueno, dale bueno, como bueno, nos vamos de viene Franco, ¿no? sí Franco Mercurial, sí nosotros ya no sabemos cuándo es no, tipo, estamos es un miércoles es miércoles es miércoles Franco, hincha de Vélez el changuito lo donamos a los compañeros pueden venir y hacer uso del changuito qué demagogo está para intendente de Quilber ya está en campaña está en campaña alfano intendente los pañales balubertos bueno, nos vamos como siempre nuestro compromiso con vos chau chau